Sí, así es. El día de ayer estuvimos tomando un convenio de colaboración en el cual estaremos participando en conjunto para llevar capacitación ya sea tanto a los agremiados de Coparmex así como al público general que esté interesado de llevar algún tipo de capacitación. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios son, como comentaban hace unos momentos, es tener mano de obra calificada para que así a su vez los capacitados puedan incorporar la fuerza laboral inmediata y esto les remunere económicamente y a su vez sea algún plus que las empresas tengan aquí en la región para poder hacer inversiones con ajero y a su vez también el autoempleo que se pueda emplear y con esto ahora en tiempos de crisis poder salir un poquito adelante con este tipo de capacitación. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.